¡Hola, hola! Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Y para ello nos acompaña en esta sesión de matemáticas de cuarto grado, el maestro Adán Icasio. Maestro, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Jenny, muy bien, ¿y tú cómo estás? Alumnos y alumnas allá en casa, es un gusto estar de nuevo con todos ustedes. Maestro, ¿te parece si antes de comenzar vamos a dar paso a Julisto, que nos trae consejos muy útiles para cuidar de nuestra salud? Adelante, vamos. ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Maestro Adán, yo ayer me despedí como si te fuera a ver hasta la próxima semana, pero no. Todavía nos veíamos. Hoy es que creí que ibas a tener vacaciones. No te preocupes, Jenny. A todo nos puede pasar. Oye, por cierto, yo había visto también que había llegado ya Ale, pero no supe dónde quedó. ¡Ale! ¡Ale! ¿Dónde andas? ¡Por aquí estoy! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Buenos días, profesor! ¡Hola, Ale! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Hola, Jenny! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Y hola a todos ustedes que nos ven desde casa! ¿Te ayudo con tu cubrebocas, Ale? Sí, por favor. A ver. ¡Gracias! Ahí está. Lo guardamos aquí. ¡Ahora sí! ¡Lista! Muy bien. Yo muy feliz de tenerte aquí con nosotros, Ale. ¿Qué novedades nos traes? Ah, pues algo muy, muy agradable. No sé si ya les había contado, pero a mí me encantan las manualidades. Yo sé que a nuestros alumnos y alumnas que nos ven en casa también les encantan las manualidades. Pues fíjense que aprendí a hacer un gallito para decorar mi libreta y se los quiero enseñar. Oye, Ale, pero sí sabes que hoy nos toca repasar la clase de fracciones equivalentes, ¿verdad? Y como es un tema que se me dificulta, tengo que asegurarme de haber comprendido bien todo. Sí, sí, Jenny. Por supuesto que lo sé. Y por eso es que me interesa que veamos el siguiente video en el que aparte de hacer un gallito de papel, ejercitaremos conocimientos para identificar algunas fracciones. A que no se lo esperaban, ¿eh? ¡No! ¡Eso sí no me lo esperaba! ¡Qué detalle tan grande de tu parte! Me dejaste, mira. No se ve, pero boquiabierta. Ya lograste interesarme, Ale. Me gusta que a través de creaciones artísticas podamos aprender matemáticas de manera creativa. Bueno, pues entonces no se diga más y vamos a verlo. Ya quiero saber cómo se hace un gallito de papel. Sí, yo también. ¡Córrelo! Hola, ¿qué tal? Buen día, equipo de Aprende en Casa. Buen día a todos los alumnos que nos ven y escuchan desde sus hogares, acompañados de sus bellas familias. Pues yo estoy aquí, invitada por Alejandra, quien me pidió que por favor les explicara cómo hago un gallito a base de fracciones de círculo que uso para decorar mis cuadernos y libretas. Y bien, para este gallito, pon mucha atención a Ale, pongan atención en casa, se ocupan dos círculos. Un círculo que vamos a ponerlo, lo puse aquí, perdón, y es un círculo que le voy a llamar el círculo grande, y un círculo mediano. El círculo grande y el círculo mediano, yo los tracé con dos tapitas de unos envases que yo tenía por aquí. Y un envase grande, una tapita grande, y una tapa mediana. Pero ustedes son de cuarto año, son muy hábiles y diestros en usar ya su compás, y entonces pueden usar su compás. ¿Cómo tracé este círculo? Bueno, necesitamos la medida del radio, y este círculo tiene un radio de aproximadamente 5 centímetros, ¿vale? 5 centímetros es lo que mide más o menos, entonces ustedes saben trazar perfectamente su círculo a partir del radio. Bien, y este otro círculo, que es un poquito más pequeño, mide aproximadamente, vamos a abrirlo un poquito más, mide aproximadamente 3 centímetros, ¿ok? Círculos de 3 centímetros, perdón, círculos de 3 centímetros y círculo de 5 centímetros, radio. Bueno, pueden usar círculos y colorearlos, o bien cortarlos de color desde que los trazan, ¿vale? Bueno, entonces, fíjense bien, vamos a necesitar, para formar nuestro gallito, cabeza, cresta, patas, pico, cola, alas, ala, perdón, y cuerpo, ¿vale? Entonces, primero, un círculo entero, vean de qué tamaño el círculo entero, para hacer su cara. A esta cara ya le tracé yo un ojito, espireto, ahí por aquí se quedó algo, aquí está, vamos a colocar aquí, está bien ahí, sí se mira, esa es su cara, o cabeza, y en su cabeza tiene también una cresta, ¿cierto? Entonces, fíjense más o menos de qué tamaño es la cresta. Miren bien, tengo por aquí otro, pero este no lo vamos a usar, solo vamos a usar tres, y observen qué fracción es con la que hice este trío de fracciones para hacer la cresta. Luego tenemos por aquí que necesitamos su cuerpo, miren, su cuerpo, saben perfectamente de qué tamaño es esta fracción del círculo grande. ¿Se fijan? Círculo grande, una fracción, que ustedes saben qué fracción es. La colocamos aquí para hacer su cuerpo, vamos ahora por estas que son también fracciones de este mismo tamaño, fíjense, aquí están, y estas son sus piernitas de este gallito, ahí están las piernitas del gallo, me hace falta pintarle sus patitas, ¿verdad? Piernita, patita. Ahí están sus patitas, un poquito chocas, pero ahí están sus patitas, tú las haces bonito, Ale, y ustedes también, amigos. Aquí vamos a ponerle su piquito, si no, cómo va a cantar este gallo por las mañanas y hacernos feliz el día desde temprano. Ahí está, su piquito para que cante, luego algo muy colorido, miren, se trata de su cola. Vean la cola, está hecha con estas fracciones, vean, cuatro de estas fracciones de círculo, fíjense, con un círculo cuántas me van a salir, y se las colocamos aquí, porque es el plumaje de su colorida cola. Ahí está, vamos por otro, ahí está. Bien, ahora necesitamos con que aletea este gallo, y aquí está su ala. Vamos a colocársela, listo, allí tenemos terminado, completo, nuestro gallito colorido. ¿Qué les parece? Espero que les quede muy bonito, más bonito que el mío, lo pueden hacer de diferentes tamaños, esta es solamente una sugerencia, y bien, ustedes acaban de aprender algo, y quien aprende algo, lo debe de compartir, porque el que comparte aprendizaje, da amor. Que estén bien, cuídense mucho, hasta luego. Ay sí, sí me encantó el gallito, quiero hacer uno, por favor. Justo eso quiero proponerles, ¿qué les parece si hacemos tres gallitos? Uno para cada quien, así cada uno tendrá un molde, para poder volver a hacer otro, en alguna otra ocasión. Yo sabía que les gustaría, y por eso traje papeles de colores, y unos cuantos círculos, para que hagamos nuestros gallitos, como este que tengo de ejemplo, en mi libreta. Ah, muy bien, ¿lo mostramos? Sí. Su gallito de Ale. Miren como quedó tan hermosa. Se me ocurre, que si los alumnos, y las alumnas en casa, cuentan con hojas blancas, también pueden hacer su gallito, usando colores, para iluminar los círculos. Ay, esa es una buena idea, maestro. Así les dará la oportunidad, de elegir los colores, que ellos quieran, y de entretenerse también, un rato coloreando. Sí, si ustedes quieren elaborar, este trabajo más tarde, o en otra ocasión, tendrán que poner, mucha atención. ¡Ojo! Así es, pero nosotros debemos calcular bien, cuántos círculos, y de qué tamaño, los necesitaremos. Veamos la imagen. A ver. Yo me percaté, de que el cuerpo está formado, por un medio de círculo grande. Es decir, es la única fracción, del círculo grande, que vamos a ocupar. Un medio. Recuerda que esa fracción de círculo, y todas las demás, las vamos a tener que triplicar, porque queremos hacer tres gallitos. Sí, pero no vamos a usar tres círculos, porque solo necesitamos un medio, multiplicado por tres. O sea, un medio, más un medio, más un medio, lo cual nos da, tres medios. Y tres medios es igual a, un entero, y un medio. ¿Por qué no quieres tres círculos grandes, y la profesora en el video usó uno, Ale? Maestro, ¿me pueden explicar? No entiendo lo que dice Ale. Claro que sí. Mira, te explico. Ale, ¿me prestas unos círculos grandes? Sí, aquí están, mire. Lo que se refiere, Ale, es, que solo vamos a utilizar, tres medios círculos de los grandes. Ajá. Y observa qué es lo que pasa. Aquí tenemos medio círculo. Que sería para el mío, para mi gallito. Así es. Otro medio círculo. Para el gallito de Jenny. Y te das cuenta, Jenny, que al unirlos, forma un círculo. Ajá. Y para el tercer gallito, solo ocuparemos... Que sería el suyo. Sería el suyo, maestro. La mitad. La mitad. Ajá. Entonces, solo necesitamos esos tres medios. Como ya lo mencionaron, uno para el gallito de Ale, uno para el del maestro, y uno para el mío. Ajá. De un entero, solo podemos obtener dos medios. Y del otro entero, ya solo tomaremos uno de esos medios. ¿Eso es lo correcto? Así es. Sí. Un entero y la mitad. Por eso es uno y medio. Por eso sería triplicado. Así es. Bueno, pues entonces usamos dos círculos y nos sobra un medio de otro círculo grande, ¿verdad? Así es. Trabajar bien en equipo ahorra tiempo y, por lo visto, también materiales. Muy bien. Voy a escribir en la tabla que tenemos aquí en nuestro pizarrón. Sí. Para identificar lo que es la lista de materiales. Muy bien. Tenemos para la cabeza, el cuerpo, cresta, patas y pico, cola, la alita, y iniciamos con un gallito, la operación que vamos a realizar, y el resultado de tres gallitos. Muy bien. Muy bien. Entonces, para la cabeza necesitamos un círculo. Solo un círculo. Ajá. Así es. Para un gallito necesitamos un círculo. Un círculo para la cabeza. Pero vamos a obtener para tres gallitos. ¿Qué operación realizaríamos? ¿Una multiplicación? Sí. Así es. Vamos a multiplicar uno por tres, porque el tres es el de los tres gallitos que necesitamos. Ah. Así es. Si para un gallito necesitamos un círculo para una cabeza, para tres gallos, tres círculos para tres cabezas. Tres cabezas. Ajá. Y recuerden que le debemos de marcar un ojito. Sí, sí es cierto. Debemos dibujarle los ojitos para distinguirlos y que se ocupen enteros. Muy bien. Y del cuerpo ya teníamos lo que íbamos a hacer, que son el ejemplo que utilizamos al inicio. Así es. Para un gallo, solo medio círculo. Pero ahora vamos a multiplicar por tres. Tres por un medio. Para obtener tres gallitos. Que en este caso tendríamos que multiplicar tanto numerador como denominador por el mismo número. En este caso, solo numerador. Ah. Ya conforme vamos con la clase, te darás cuenta por qué. Ah, mira, no me acordaba de eso. Muy atenta. ¿Tres por una? Tres. Tres. Maestro, ¿le tenemos que poner ahí el signo de multiplicar? Aquí. Muy bien, Ale. Muy buena observación. Y necesitamos para nuestros tres gallitos, tres medios, que son aquí. Un medio, dos medios, tres medios. Tres medios. Ahora ayúdenme a contar cuántos medios forman la cola del gallito. Ah. A ver. Uno, dos, tres. 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 Cuatro. 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 ¿Ya no ven ningún otro medio? No. Solo son cuatro medios de colores. Entonces, tenemos que multiplicar cuatro medios por tres. Cuatro medios por tres. ¿Me ayudas, Jenny? Claro que sí. Entonces, serían tres por cuatro. Así es, tres por cuatro. Son doce. Doce. Y... Serían... Estamos hablando de medios. Medios, exacto. Y esta fracción también es equivalente. A ver. Seis. Ah, es cierto, porque doce entre dos son seis y son números enteros. Ajá. 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 Ay, maestro, a mí se me hubiera hecho más fácil hacer la suma de los cuatro medios, cuatro medios, cuatro medios. También lo podemos resolver así. Cuatro medios más cuatro medios. ¿Cuántos medios más cuatro medios? Más cuatro medios. Más cuatro medios. La círcula de un gallo equivale a dos círculos enteros y así dos enteros por tres son seis enteros. Ajá. Que es lo que ya apuntamos en el pizarrón. Así es. Oigan, ¿qué Lala no es también un medio? No, yo veo que Lala es una fracción más pequeñita que un medio, Ale. Ah, cierto. Creo que es un medio cortado a la mitad, ¿verdad? Es correcto. Si dividimos el entero en dos medios y luego los medios en dos partes, obtenemos cuatro fracciones iguales. ¿Cómo se llaman? ¡Ah! ¡Cuartos! Así es. Entonces... Aquí tenemos el cuarto para Lalita. ¿Entonces lo apuntamos en la tabla también? Sí. Para Lalita necesitamos un cuarto para un gallo. Pero para los tres, maestro... Multiplicamos tres por un cuarto. Tres por una. Tres. Tres. Muy bien, Ale. Y estamos hablando de cuartos. Para los tres gallos necesitamos tres cuartos de Alita. Muy bien. Me toca a mí contar lo que se necesita para las partes más pequeñas del gallito, que son el pico, las piernas y la cresta. Ah, a ver. En total son seis. ¿Son seis? Así es, porque son dos piernas, una cresta que tiene tres partes y un pico. Quienes nos ven desde casa, ¿saben qué fracción del círculo se utilizará para formar el pico? La cresta, las piernas y las piernas del gallo. Necesitamos ver nuevamente la imagen. Vamos a verla. Creo que es el pico como del tamaño de un octavo. Ah, yo también creo eso, porque en el video recuerdo que las partes más pequeñas se obtuvieron dividiendo un cuarto del círculo en dos partes. Ya sabemos que los octavos se obtienen dividiendo un cuarto por la mitad y que se llaman octavos cuando partimos el entero en ocho partes iguales. Veamos la imagen donde se tiene que un círculo completo, que ese círculo es de color amarillo, se divide en una mitad la parte azul en un cuarto, que es la totalidad de la sección roja, y que esta a su vez se dividió en dos, por lo que cada parte roja también representa un octavo. Así es. Entonces, esas partes se forman con octavos de círculo. Entonces, sí son seis octavos para cada figura, por lo que solo nos falta sumar tres veces los seis octavos. O sea, a ver, entonces, son seis octavos para... O podemos multiplicar por tres los seis octavos. Ah, bueno, sí, a mí me parece más fácil sumar seis octavos más seis octavos son doce y doce octavos más. Otros seis octavos son dieciocho. Pues seis por tres también son dieciocho. Y como hablamos de octavos, entonces son dieciocho octavos. Para mí multiplicar en esta ocasión resultó más rápido. Ah, pero bueno. A ver, lo apuntamos entonces, profesor, porque ya vimos que hay varios caminos. Sí. A ver, vamos a ver. Ay, es que estamos un poco aceleradas, ¿verdad? Porque se puede por multiplicación, se puede por suma. Es que cuando ya le entendimos a algo ya se nos hace muy fácil, pero luego tenemos por ahí resbalones. Entonces es mejor estar repasando. Seis octavos. Seis octavos. Para un gallito. Así es. Pero como vamos a hacer tres gallitos, tres por seis es igual a dieciocho octavos. Pero esto lo podemos... Simplificar. Simplificar. A ver, ¿cómo se les ocurre? A ver, ocho es un entero. Dieciséis serían dos enteros. Dos enteros. Entonces, de dieciséis a dieciocho tenemos dos. Entonces tenemos dos enteros con dos octavos. Muy bien. Excelente trabajo. ¿Y eso lo anotamos entonces en nuestra tabla también? Sí, pero aquí algo pasó. A ver. ¿Qué pasó? Que la parte de la colita lo escribimos en una columna que no correspondía. ¡Oh, oh! Bueno, está bien. Entonces ahorita ponemos que eso representa la cresta, patas y pico. Ajá. Y esto representa la colita. Ya ves, Alex, se me hace que distrajimos al maestro Adán por estar nosotras en nuestro asilere. Le ponemos aquí colita. Correcto. Eso es lo de colita, ¿eh, amigos? Y este, pues que se quede así. Muy bien. Con este dato para picos, piernas y cresta ya terminamos. Pero antes de pasar a otra cosa, quiero que reflexionemos en lo que hemos estado haciendo. Recordemos que las matemáticas no solo son hacer más operaciones y operaciones. Pues, hemos estado multiplicando un entero por diferentes fracciones. Ah, pero yo ya sé a dónde quiere llegar el maestro. Ale, ¿ya hasta puedes leer los pensamientos? ¡Guau! Me gustaría que me dijeras lo que te imaginas. Bueno, como ya lo dijo Jenny, hemos estado multiplicando números fraccionarios por números naturales. Y yo noté que en todos los casos, al hacer la multiplicación, lo único que cambiaba era el numerador. Miren, aquí está un esquema de todas las operaciones que hemos estado haciendo para calcular el material que se necesita para cada parte del gallito. Y como bien dijiste, al multiplicar un número natural por uno fraccionario, lo único que cambia es el numerador, ya que el denominador sigue siendo el mismo. Me agrada mucho que ambas hayan hecho esas observaciones. Ahora bien, con el esquema que hizo Ale, es claro que sí alcanza el material con los círculos que ya están recortados. Con el repaso que hicimos hoy, pueden ganar con más facilidad el juego que viene en su libro en el desafío 92, que se llama ¿Cuánto más? y está en la página 173. ¡Vuelvan a jugarlo y diviértanse en familia! ¡Hasta la próxima! Hemos llegado al final de la clase. Yo armaré mi gallito colorido en casa. Pues, hasta pronto niñas y niños y familia que nos acompañó durante esta clase. Maestro Dan y Casio, muchísimas gracias. Ale, también muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con un gallito colorido de matemáticas de cuarto grado y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación, lengua materna, clase bilingüe. Nos vemos en la próxima. Pero antes, vamos a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Entonces, elevación de cadera para trabajar el glúteo. Nos vamos a acostar con, flexionando las rodillas, las plantas de los pies totalmente en el suelo. Y lo que vamos a hacer es elevar la cadera. Hacemos, elevamos la cadera ahí. Muy bien. Otra vez. Pies juntos, elevando la cadera. Elevamos cadera y bajamos. Respiramos y bajamos. Mantenemos nuestros pies juntos. Elevamos cadera. Una vez más. Otro más. Bajamos. Subimos. Bajamos. Respirando. Respiramos. Bajamos. Pies juntos, elevación de cadera. Bajamos. Una vez más. Alto. Ahora, el siguiente ejercicio, vamos a trabajar lumbares. Lo que vamos a hacer, nos vamos a acostar boca abajo. Vamos a poner nuestras manos en la forma lateral. Y lo único que vamos a hacer es levantar la extensión de brazo y lo sostenemos. Diez segundos. Respiramos. Relajado. Mantenemos extendidos los brazos. Ahí, sostenido. Diez segundos. Respira. Respira. Tus brazos extendidos. Relajado. Sigue respirando. Bajamos. Descansamos. Seguimos respirando. Nos acostamos totalmente para relajarnos. Respira. Nos preparamos nuevamente para hacer el ejercicio. Extendemos brazos. Y trabajamos. Vamos a trabajar hombro. Vamos a agarrar ya sea un palo de escoba o una toalla. De tal manera que podamos hacer esta posición. Lo que vamos a hacer es bajar y subir a la altura de los hombros. Manteniendo la toalla encendida. Bajamos. Y subimos. Sujetamos nuestra toalla. Y baja en una extensión. Vamos a subir los brazos a la altura de los hombros. Bajamos. Y subimos. Con tensión. Que se vea la tensión de la toalla. No se debe de doblar. Venga. La posición. Mantén la posición. Una vez más. Bajamos. A la altura de los hombros nada más. Bajamos. Y extendemos. Bajamos más. Bajamos. Un poquito más. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-7204-13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Te quedó súper bonito, Ale. Quedó padrísimo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.